Ayer supe que tú eras traicionero Y nunca esperes que yo te siga amando Ayer supe que tú eras traicionero Y nunca esperes que yo te siga amando Fui yo contigo una esposa adorable Pero tú conmigo hiciste lo contrario Fui yo contigo una esposa adorable Pero tú conmigo hiciste lo contrario Y nunca esperes que yo te siga amando Ahora tú estás arrepentido y triste Y me pides perdón por lo malo que fuiste Pero no esperes que yo sea tan cobarde Para volver contigo ya es demasiado tarde Pero no esperes que yo sea tan cobarde Para volver contigo ya es demasiado tarde Y ahora tú estás arrepentido y triste Y me pides perdón por lo malo que fuiste Y me pides perdón por lo malo que fuiste Pero no esperes que yo sea tan cobarde Pero no esperes que yo sea tan cobarde Para volver contigo ya es demasiado tarde Adiós te digo adiós para siempre Adiós Me alejo de tu lado sin darte mi perdón Hablando de hombres y tesiones Se fueron consumiendo las botellas Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté noches en contra de ellos De pronto que se me acercó una dama Que lo ya pintaba algunas alas Me dijo, le suplico compañeras Que no hablen en presencia de los hombres Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás la traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás la traicionaron Que dijo yo soy uno de los seres Que más han soportado los fracasos Que siempre nos dejaron los varones Llorando y con ellas me hecha a pedazos Pues nunca les desprocho mis heridas Si tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Hace pasado al lado de un hombre Pudiéramos morir en las cavernas Y nunca lograríamos olvidarnos Varones, varones tan queridos No queda otro camino que adoramos No queda otro camino que adoramos Varones, varones tan queridos No queda otro camino que adoramos Tus amigos bien sabían tus secretos Que entre copas celebraron tu conquista Son los mismos que me cuentan de tus penas De tu noche sin dormir en las cántinas Tus amigos que afirmaron con las dientes Cuando a otra le negaste mi cariño Son los mismos que me cuentan tu derrota Y me piden por favor volver contigo Tus amigos que se hicieron tus amigos Y ese amor por quien perdiste la cabeza Se alejaron cuando vieron cruzar a voz Porque amigos sin dinero no interesan Yo no sé si tus amigos te dijeron Que a pesar de tanto el traje recibido Te merece el alma mía Te perdona Y te quiere cuando estás pobre y vencido Tus amigos que se hicieron tus amigos Y ese amor por quien perdiste la cabeza Se alejaron cuando vieron cruzar a voz Se alejaron cuando vieron cruzar a voz Porque amigos sin dinero no interesan Yo no sé si tus amigos te dijeron Que a pesar de tanto el traje recibido Te merece el alma mía Te merece el alma mía Te perdona Y te quiere cuando estás pobre y vencido Y te quiere cuando estás pobre y vencido Tres como aeroplano Volando sin querer Me dices que me quieres Pero no puede ser Igual me dejas sola Pensando en tu querer Me estoy volviendo loca Por tu culpa mi amor Estás enamorada No te puedo olvidar Me gustan tus ojitos Tu manera de andar Quisiera que me amaras Como te adoro yo Si no me correspondes Voy a morir de amor Si no regresas pronto Te voy a ir a buscar Si te encuentro con otra Yo te voy a robar Para que nunca juegues Jamás con mi querer Si quieres nos casamos Si no pues hay tu vez Me estás enamorada Me estás enamorada No te puedo olvidar Me gustan tus ojitos Tu manera de andar Quisiera que me amaras Como te adoro yo Si no me correspondes Voy a morir de amor Si no me voy a morir de amor Que te adoro yo Si no me voy a morir de amor Que estás enamorada No te puedo olvidar Me gustan tus ojitos Tu manera de andar, quisiera que me amaras como te adoro yo Si no me correspondes, voy a morir de amor Estoy por ahí, todito colisejo, por esa vida que me tiene sufriendo Por esa vieja que me tosa las penas, estoy por ahí parada en las esquinas Metiendo perros y por ahí gormaleando, por esa vieja que me dejo plantado Por irse con ese que vete a papá Déjame rionda y desagradecida Por irse con ese que vete a papá Déjame rionda y desagradecida Se me llevó todito mi realizo para gastárselo con ese otro Deja pa' ti ancha todito en mi parada La he de ver por ahí muestra de hambre Por no saber lo que vale un marido Se fue por ahí con otro aparecido Pensando que le iba a ir muy bien Pero mentira se tuvo que volver Pensando que le iba a ir muy bien Pero mentira se tuvo que volver Por no saber lo que vale un marido Se fue por ahí con otro aparecido Pensando que le iba a ir muy bien Pero mentira se tuvo que volver Pero mentira se tuvo que volver Estoy sufriendo por ti Mujer querida Estoy llorando tu amor Por tu ausencia y tu partida De cantina en cantina Me paso yo la vida Por eso cantinero Sírvame copa llena Que quiero embriagar mi vida Para calmar mis penas Quedaste mi alma herida Sin tenerme compasión Sin tenerme compasión Si tu regresas mi vida Renace mi corazón Renace mi corazón No me atormentes tanto Sufriendo esta gran pasión Sufriendo esta gran pasión En esa taberna triste Tomando este amargo licor Gotas que vierten mis ojos Gotas de amargo llanto Mi vida se está acabando Y eso es de sufrir tanto ¡Qué tal! косo Pero yo creo que y BM Guadaine Sufriendo Seguí Tu coigo Enlaz Tu Per uh Ve Creíste, mal hombre, que yo era mi soña Que con mis amores podías dudar Más te equivocaste, perdiste el tiempo Porque mi cariño no habrá que encontrar Yo no te he querido jamás, sé de amarte Tu falso cariño lo acepto jamás Mal hombre, te odio, no quiero ni verte Busca otros amores y déjame en paz Mal hombre, te odio, no quiero ni verte Busca otros amores y déjame en paz Más te equivocaste, perdiste el tiempo Yo quemé tus cartas, rompí tus retratos Con breve a tu nombre lo escupo y me voy Eres un canalla que nada mereces Yo vivo dichosa, mi amor no te doy Yo no te he querido jamás, sé de amarte Tu falso cariño lo acepto jamás Mal hombre, te odio, no quiero ni verte Busca otros amores y déjame en paz Mal hombre, te odio, no quiero ni verte Busca otros amores y déjame en paz Busca otros amores y déjame en paz Tan solo los celos son los culpables Que tú hayas cambiado tu proceder Ya no soy la buena mujer tan decente Hoy sos una malvada con mi querer Por todo, por todo me pones problemas Mi vida es un infierno, quisiera llorar Pero soy muy hombre y quiero decirte Que por tus caprichos te voy a dejar Y cuando me largue, me largue pa' muy lejos Yo sé que tú muy mal vas a hablar Pero eso a mí, a mí ya no me importa Porque estando lejos ni cuéntrame de edad Con tal de librarme de tus malditos celos Me largo, me largo pa' otra ciudad Y bebiendo un trago allá en las cantinas Ligero, ligero, te voy a olvidar Y cuando me largue, me largue pa' muy lejos Yo sé que tú muy mal vas a hablar Pero eso a mí, a mí ya no me importa Porque estando lejos ni cuéntrame de edad Con tal de librarme de tus malditos celos Me largo, me largo, me largo pa' otra ciudad Y bebiendo un trago allá en las cantinas Ligero, ligero, te voy a olvidar Anchojitos tan bonitos como dos lagos azules Tan profundos que al mirarme me trastornan Tan profundos que al mirarme me trastornan Y luego, mujer Hace tiempo que me gustas para que seas mi amada Pero lo que yo ignoraba Pero lo que yo ignoraba es que tú fueras casada Ayer pasé por tu casa en forma disimulada Pero al pretender despiarte me encontré con tu mirada Ayer pasé por tu casa en forma disimulada Pero al pretender despiarte me encontré con tu mirada Tú me gustas, yo te gusto, mejor dicho Nos gustamos Y si estás interesada, ¿por qué no nos encontramos? No importa que seas casada, que tu amor sea prohibido Si tú quieres, nos queremos cuando no es de tu marido No se te olvide la cita, ¿sabes qué? Iría a esperarte Recuerda lo vio negrita como lo hacen los amantes Y si acaso a tu marido le llegara con el chisme Dile que no se preocupe que estabas donde es la amiga Y si acaso a tu marido le llegara con el chisme Dile que no se preocupe que estabas donde es la amiga Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no voy a amargarme la vida Yo no voy a morir de tristeza Si este amor ya fue un fracaso Pero ya vivió en mis brazos Y aunque nunca me haga caso Mejor pa' ella y mejor pa' mí Nada, nada se ha perdido Nomás nos cambió el destino Yo les pago con olvido Si es que algún día quieren volver Yo nunca digo mentiras Yo no las quiero en mi vida Al que vengan locas y otras muy bienvenidas serán pa' mí Yo no voy a amargarme la vida Yo no voy a morir de tristeza Si este amor ya fue un fracaso Pero ya vivió en mis brazos Y aunque nunca me haga caso Mejor pa' ella y mejor pa' mí Yo no voy a morir de tristeza Con todo el alma, como te adoro, con todo el corazón. Este cariño que yo te tengo, es muy difícil de encontrar en otro amor. Ten muy en cuenta que con estas palabras, en compasión al pronunciar tu nombre. No me abandones, te lo ruego, vida mía, no me abandones, te suplico, por favor. No me abandones, te lo ruego, vida mía, no me abandones, te suplico, por favor. Y no hagas caso, lo que diga la gente, aunque murmuren, sigamos nuestro amor. Estoy convencido que el amor es muy bonito, entre dos seres que se quieran sin traición. En todo paso que doy estoy pensando, que bueno fuera que formemos un hogar. Ay, qué alegría la que siento, vida mía, por eso nunca te dejaré de amar. Ay, qué alegría la que siento, vida mía, por eso nunca te dejaré de amar. Ay, qué alegría la que siento, vida mía, por eso nunca te dejaré de amar. Ay, qué alegría la que siento, vida mía, por eso nunca te dejaré de amar. Ay, qué alegría la que siento, vida mía, por eso nunca te dejaré de amar. Amar a nadie jamás Yo la recuerdo y nunca la olvido Soy vivo testigo de su gran amor Yo la recuerdo y nunca la olvido Soy vivo testigo de su gran amor No me arrepiento de quererla tanto Y espero regrese para descansar Cuando ella vuelva haré realidades El ojo he soñado y llevarla a la edad La quise tanto que le he prometido No volver a amar a nadie jamás Yo la recuerdo y nunca la olvido Soy vivo testigo de su gran amor Yo la recuerdo y nunca la olvido Soy vivo testigo de su gran amor